Desde esta tarde miles de feligreses inician la caminata al Santuario del Quinche. Un operativo especial se realiza para garantizar la seguridad en la demostración de fe más grande de la Sierra Norte. Aproximadamente 600 mil fieles creyentes de la Virgen del Quinche acuden cada año a esta parroquia para realizar la peregrinación. Esta vez la caminata religiosa comenzará desde hoy viernes 16 de noviembre y continuará el sábado 17 y domingo 18, para lo cual ya se cuenta con un operativo de control. Vamos a contar con aproximadamente unos 300 efectivos policiales, los cuales van a estar distribuidos en toda la parroquia del Quinche. El personal policial en las diferentes vías está aproximadamente unos mil policías. 14 puntos integrales de atención para los romeriantes estarán ubicados en zonas estratégicas de la caminata. Los puntos integrales ahí van a tener los romeriantes de información, van a poder hidratarse, van a tener una atención en salud si lo requieren. Sí, también queríamos anunciarles que va a haber baterías sanitarias. Por esta ocasión la loma de la penitencia estará cerrada para evitar accidentes que ya se han producido en otros años. Nosotros vamos a poner unas vallas proporcionadas tanto por la policía metropolitana como por el ejército. Entonces garantizamos de que no vamos a dejar pasar a ninguno de los romeriantes. Se recomienda a los caminantes que se movilicen en grupo, no arrojen basura en el trayecto y no consuman alcohol, pues habrá sanciones para la gente que lo haga. ¡Suscríbete al canal!